que rollo amigos bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entérate del chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre alfredo valenzuela y manuel rivera 11 como muchos sabemos manuel rivera 11 se compró su primer lamborghini así es amigos en el cual llama bastante la atención porque aún no comparten a cuáles oficialmente así es pues el día de hoy alfredo valenzuela filtró cuál era el lamborghini de manuel rivera o sea donde estaba destapando el lamborghini amarillo así es amigos el cual le dice también ahí no que no te gustaba con lona y él le responde de una manera como diciendo es que en el amarillo se mira bastante diferente pero llama bastante la atención porque muchísima gente está diciendo que todo esto es mentira y que el lamborghini de manuel rivera es otro así es amigos aquí les voy a mostrar el vídeo para que analicen bien qué fue lo que dijeron pues como ya no está filtrando todo el mundo pues mejor me adelanto y bueno manuel pues discúlpame pero el reto se cumplió en pedimos 100 mil y se llegó y tú dijiste no llega retos son retos son retos y aquí hombres son los que faltan entonces son los que sobran perdón son los que sobran así que felicidades primero que nada así que felicidades ahora sí pues muestra oye así hasta ya listo se acabó se acabó dijimos que lo mostramos a los cien mil a las tres aplaudimos una a esta una dos tres aplausos ahora sí vamos a poder replicar literal la foto de los r8 y bueno pues ahora sí que pendientes del y bueno amigos para los que se preguntaban ese es el lamborghini de manuel rivera más sin embargo no sabemos si ellos quisieron dar a entender que era ese lamborghini y no otro esperemos a ver qué es lo que pasa en el contenido de manuel rivera 11 en su canal de youtube me imagino que el día de mañana subirá nuevo vídeo mostrando el lamborghini y esperemos que venga con sorpresita como les digo esto que sea otro lamborghini porque otras personas estaban diciendo que era un lamborghini rojo no sabemos pero coméntanos qué es lo que piensas al respecto también de nuestro contenido si te gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós